¿Cómo se vivió en Ica y Paracas el terremoto del 15 de agosto? Los Iqueños siguen recuperando lo poco que les queda de entre las ruinas, con terror de ingresar a sus casas por si se terminan de derruir. Señor, Defensa Civil ha venido a ver su casa, tengo entendido. ¿Qué le han dicho? Bueno, ya nos han empadronado y dicen que van a prestar ayuda. ¿Le han dicho que puede vivir ahorita acá? No, no, no. La han declarado totalmente inhabitable. Solamente queda esta pared que se cae en cualquier momento. ¿Podemos pasar? Encantado. Pasen adelante. Hemos dormido en la plazuela, con un frío inclemente toda la noche. Y créanme, yo estoy con las dos piernas que me tiemblan, porque aparentemente la procesión va por dentro. Usted me ve sereno, pero no lo estoy. Disculpe. Por eso no te sigo hablando. No es justo. Habéis pasado todas estas cosas. Yo he estado evaluando la parte del Alto Comatrana, ahí el 90% de las casas han colapsado Y así cientos de testimonios, los cuerpos sin vida siguen emergiendo, son miles los que van quedando damnificados Nos trasladamos al hospital regional, el taxista nos cuenta que los griferos ya se aprovechan de la desgracia ¿Qué le están diciendo en los grifos? ¿Cómo se llama? Por ejemplo, yo llego a tanquear, me dicen, no, ¿sabes qué? 10 soles no te puedo dar Pero si me das algo yo te lleno tu tanque, así no es que están ellos negociando Y nuevamente un mundo desolador, emergencia del hospital de Ica, camilla tras camilla Acá estoy yo señorita y no me dejan pasar Todos pelean para que sus familiares sean atendidos ¡Señorita! Aparece esa paciente, una joven ayacuchana que recién llegó a Ica hace una semana Solo habla quechua Su llanto no solo es por dolor, es un llanto del corazón Pues este pequeñito es su bebé de 4 meses Tiene las dos piernas rotas, ella lo oye pero no lo puede ver Los tienen que trasladar de urgencia a Lima Es una emergencia, pero la camilla del niño no entra, no hay espacio para todos Usted puede ver, la demanda es muy alta de pacientes Estamos tratando de llevarlos a todos a Lima Lamentablemente el hospital ha colapsado, no podemos brindarle el servicio Ese es el problema ¿En este caso con el niño qué es lo que está pasando? ¿No pueden colocarlo dentro? Lamentablemente usted puede ver, ya están ocupados con los dos pacientes Entonces no tenemos espacio, necesitamos transferirlos Su esposo, también herido, está dentro del hospital No sabe qué sucede Minutos después se las ingenian, todos ponen el hombro y cortan estos tubos Sacan al niño de la camilla y logran colocarlo dentro de la misma ambulancia de su madre ¿Se han fracturado las piernitas? La pierna, fractura de febre Ahí está tu bebé Ahí está mamacito el bebé ¿Los mayores casos de qué han sido? Tec, traumatismo se fue a cañar graves, severos Fracturas de pelvis, fracturas de homóplato, fracturas de clavícula Fémur, contusiones a nivel de todo el cuerpo Y un hemorragia estructural de un paciente Y el niño que ahorita se está yendo tiene una hipertensión intracranial Tiene fractura de fémur Y bueno, es posible que tenga hematomas a nivel de la cabeza Y la mamá que presenta fractura de pelvis ¿Ha fallecido gente aquí? Sí, se han fallecido En la mañana nomás uno de los chicos que ahorita se está yendo en sus manos Estuvo trasladando a un niño de 7 meses Solamente para llevar la emergencia en sus manos falleció ¿El bebé? El bebé falleció También llegó un hábito desde Nazca Que nació la mamá, 6 medicinas, el bebito Y ya llegó muerto Fuerte la experiencia Sí, sí, de verdad ¿Cuál es el hábito? Ok, pues vamos a trabajar Un hospital que aún sin una emergencia ya era insuficiente Ahora no da para más Necesitamos ahora más vendas elásticas, vendas enyesadas Ojalá que llegue más medicamentos o material médico No se dan abasto aún Ahora sí, inclusive el algodón se nos ha acabado La Unión Europea ha decidido una ayuda humanitaria de 1.340.000 dólares Para hacer frente a los efectos del terremoto que sacudió el Perú Y que ha dejado más de 400 muertos